Jueves 7 de junio del 2018, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la segunda carta de Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio, sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso, lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que has de enseñar. Advierteles a todos, delante de Dios, que eviten las discusiones por cuestión de palabras, lo cual no sirve para nada, sino para perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse y predica fielmente la verdad. Palabra de Dios Salmo responsorial del Salmo número 24 Descúbrenos Señor tus caminos Descúbrenos Señor tus caminos Guíanos con la verdad de tu doctrina Tú eres nuestro Dios y Salvador Y tenemos en ti nuestra esperanza Descúbrenos Señor tus caminos Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Guía por la senda recta a los humildes Y descubre a los pobres sus caminos Descúbrenos Señor tus caminos Con quien guarda su alianza y sus mandatos el Señor Es leal y bondadoso El Señor se descubre a quien lo teme Y le enseña el sentido de su alianza Descúbrenos Señor tus caminos Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Del capítulo número 12 En aquel tiempo Uno de los escribas se acercó a Jesús Y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió El primero es Escucha Israel El Señor nuestro Dios Es el único Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo Es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay ningún mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien maestro Tienes razón Cuando dices Que el Señor es único Y que no hay otro fuera de él Y amarlo con todo el corazón Con todo el alma Con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más Que todos los holocaustos Y sacrificios Jesús Viendo que había hablado Muy sensatamente Le dijo No estás lejos Del reino de Dios Y ya nadie Se atrevió A hacerle más preguntas Palabra del Señor Queridos hermanos Que la paz de Cristo Este en sus corazones En el Evangelio de hoy Hoy encontramos El resumen De la ley de Dios Y si todos tuviéramos La misma definición De lo que es Amar No habría necesidad De explicarlo Antes de hacer La breve reflexión de hoy Les voy a pedir Que piensen Cada uno de ustedes En el significado De la palabra Amar ¿Qué significa Amar a alguien? La definición católica Del amor Es la siguiente Desear El bien del otro Por el otro A mí me gusta cambiar La palabra Desear Por la palabra Buscar Porque hoy en día La palabra Desear No significa Buscar Como O no se entiende Así popularmente Pero el deseo Es un acto De la voluntad Pero hoy en día Entendemos El desear Como Algo que solo existe En la mente De la persona Es decir Más como un antojo A mí como se me antoja esto Se me antoja tu bien Pero no significa Una acción No es una palabra Como activa Bueno Entonces Buscar El bien del otro Por el otro Hacer entonces Lo que está En nuestras manos Y en nuestros labios Y en nuestra mente Y en nuestros pies Para ayudar Al otro A que encuentre El bien Y buscar El bien del otro Por otro O es decir Por el otro Significa Que muchas veces El bien del otro Llega A través De mi sacrificio Y abnegación De la misma manera Que nos llegó La salvación Por medio De la abnegación Y sacrificio De Cristo Buscar El bien del otro Por el otro Significa Que el bien del otro No está sujeto A mi gusto O satisfacción El primer mandamiento Es amar a Dios ¿Qué es amar a Dios Y cómo lo definimos? ¿Podemos nosotros Buscar El bien de Dios? Bueno Pues nosotros No podemos Buscar el bien De Dios Porque Dios Es la fuente Del bien Él es El bien En sí Él es el bien Objetivo Todo el bien Que existe En el mundo Mana de Él Y por lo tanto No podemos nosotros Buscar su bien Es por eso Que cuando decimos Que buscamos La mayor Gloria de Dios Nos referimos A esto Al amor máximo Que podemos dar A Dios A la mayor Expresión De amar a Dios Es buscar La gloria de Dios Es decir Entonces Que Dios Sea adorado Amado Buscado Servido De la manera Más excelsa Por cada una De sus criaturas ¿Cómo es que un Que un perrito Da gloria a Dios? Pues siendo un perro Es decir Comportándose Según la naturaleza Que le fue dada Por Dios ¿Cómo da gloria A Dios Un hombre? Viviendo La caridad Dios Es amor Y creó Al hombre A su imagen Y semejanza Para que pudiera Participar De su misma Vida Bienaventurada El hombre Entonces Da la mayor Gloria A Dios Cuando busca El bien De los demás Por los demás El amor A Dios Está ordenado Al segundo Mandamiento Al segundo Mandamiento Que escuchamos Aquí Porque Dios Así ordenó El drama Humano No podemos Amar a Dios Directamente O bueno Está muy limitado Quien quiere Amar a Dios Ama a sus hermanos Ama a Dios En sus hermanos De la misma manera Como lo hizo Cristo En la cruz O como lo escuchamos De la primera lectura De San Pablo El día de hoy Cuando dice Por este evangelio Sufro Hasta llevar cadenas Como un malhechor Por eso Lo sobrellevo Todo Por amor Es aquí Donde vemos Que San Pablo Está buscando El bien De los demás Y es capaz De sufrir Y ser encadenado Con tal De buscar El bien De los demás Y notemos Aquí Que el bien De los demás En ese momento En el que San Pablo Está escribiendo Significa para el Sufrimiento Bueno Pues ahora La invitación Es para nosotros Estamos llamados A amar De esta manera Poniendo El bien De los demás Antes que el nuestro Y pensarán ¿Cómo hago esto? Pues viviendo Para los demás Practicando La abnegación En favor De los demás Negar Nuestros gustos Y placeres Particularmente Los placeres Y gustos Superfluos E innecesarios Antes de terminar Me doy cuenta Que no he aclarado Un punto Muy importante Este es Que no he definido Que es El bien Del otro Bueno Pues el bien Del otro No se refiere A la satisfacción Pasajera Y caprichosa Un padre Que llena Su hijo De dulces Y de golosinas Y de Y de antojos No está buscando El bien De su hijo Alguna golosina Algún dulce De vez en cuando Está bien Pero llenarlo De dulces A manera Que se le Se le pudran Se le piquen Los dientes Se empiece A caer En un En una Empiece a afectar Su salud Con la diabetes Cosas así Ese padre No está Buscando El bien De su hijo Porque El bien De su hijo En cuestión De la comida Y la bebida Pues es que Este sano Que tenga Que tenga La comida necesaria Para estar sano Bueno Entonces Buscar el bien Del otro No significa Buscar Sus gustos Placente Sus gustos Pasajeros Sus gustos Del momento Significa Buscar El bien Del otro Y aquello Es Aquello que lo hace Más como Cristo Por lo tanto A veces Y muy seguido Buscar el bien Del otro Significa Decirle la verdad Corregirlo Negarle Los gustos Del momento Fortalecerle Su espíritu Hacerlo crecer Como persona Hacerlo conocer El error En el que se encuentra Entonces El bien Del otro Es Buscar Buscar El bien De la otra Persona Y el bien De la otra Persona Es que cada vez Esté Más cerca De Cristo Que cada vez Tenga un mayor Amor por Cristo Eso es Buscar el bien Del otro Se pudiera decir Buscar La santidad Del otro Y no darnos Por vencidos Y no darnos Por satisfechos Cuando el otro No ha llegado A los altares Cuando el otro No ha llegado Al cielo Entonces Buscar el bien Del otro Es una tarea Que dura Toda la vida Porque Como personas Siempre podemos Alcanzar Un grado Más alto De bondad De verdad Y de belleza Y por lo tanto Es una tarea De toda la vida Y entonces Entre más rápido Tomemos la decisión Final De hacer De nuestras vidas Un obsequio Una entrega Por el bien Por el bien De los demás Pues más pronto Resolvemos Nuestra Nuestra tensión En la vida Porque Esa es la tensión Esa es la tensión Verdadera de la vida Que queremos vivir Para nosotros Pero la verdadera felicidad La encontramos Cuando vivimos Por los demás Cuando vivimos Por Dios Por medio de los demás Y como esto No se va a acabar Hasta que no termine Nuestra vida Aquí en la tierra Entonces Pues la invitación Es Decídete A vivir por los demás Decídete Amar a los demás Desde ya De manera De manera que tu vida No se trate de ti ¿De quién se trató La vida de Jesucristo? Primero Se trató de su Padre Jesucristo siempre Nos habló de su Padre Y después Todo lo que hizo Lo hizo Por agradar a su Padre Y por salvarnos A nosotros Y entonces Así también Tiene que ser Nuestra vida Los que estamos casados Pues nuestra vida Tiene que ser Buscar el bien De nuestras parejas Y buscar juntos Buscar el bien Y trabajar el bien Trabajar Por buscar el bien De nuestros hijos Y no el bien material Si el bien material Se da Pues bueno Pero lo que tenemos Que buscar Es su santificación Su educación En los valores En el cristianismo Su educación En Cristo Su educación De la libertad Nuestra definición De amor Como católicos Es una joya Que tenemos Es Otras personas Quisieran poder Haberse inventado Esa definición Tan hermosa Tan entera Es una Es una Es una definición Que entra Que entra A la eternidad ¿No? Porque Porque no termina Y el amor No lo llevamos El amor Es aquello En lo que vamos A ser juzgados Al final de nuestras vidas Y el amor Es lo que Dios es Entonces Pregúntenle A sus amigos Pregúntenle A sus conocidos ¿Qué es el amor? ¿Qué entienden Por el amor? Casi todo el mundo Contesta que es Pues sentir bonito Que te cuiden Que te atiendan Bueno Y todo eso Puede ser positivo Pero ¿Pero quién habla De esta definición De amor? Una definición De amor Que es Amar hasta la muerte Que es buscar El bien del otro Hasta estar dispuesto A morir por ellos Bueno Lo más difícil Para nosotros Es morir A nuestros caprichos Morir día a día ¿No? Morir a nuestros A nuestros gustos Y placeres Cotidianos Con tal De vivir Por los demás Que el Señor Que su Espíritu Santo Nos ayude A vivir De esta manera Porque A lo mejor Con Con esta explicación Con otras Con la palabra De Dios Definitivamente Con la palabra De Dios Nos vamos a ir Cada vez Informando más Conociendo mejor Nuestra fe Y vamos a ir Teniendo una Mayor comprensión De lo que es La doctrina Católica Y lo que significa Creer en Dios Que es esto Amar ¿Y qué significa Amar? Pero entonces Pidamos al Señor Su Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Nos dé La misma vida De Dios Y podamos nosotros Vivir el amor Y en cuanto nosotros Vivamos el amor Vamos a transformar Este mundo Vamos a evangelizar Vamos a hablarles A los demás De la verdadera felicidad Porque quien vive Quien practica esto Que es el amor cristiano Encuentra verdadera felicidad Encuentra verdadera paz Incluso cuando se está encadenado Como San Pablo De donde saca San Pablo El coraje El gusto El ánimo Para escribir cartas Cuando está encadenado De eso De que su vida Ya no se trata de él Su vida se trata Del Evangelio Se trata de Cristo Y él está buscando Nuestro bien El tuyo Y el mío Incluso cuando se estaba Escribiendo esa carta Ya el Señor Lo tenía pensado Para nosotros Esa es la parte De la buena nueva De que La palabra de Dios Es siempre viva Y siempre eficaz La palabra de Dios Es efectiva Ahora Para nosotros Y las palabras Que escribe San Pablo Las escribe Para nosotros Y las palabras Que dice Jesús En el Evangelio Las dice para nosotros En este tiempo Y en este momento Que el Señor Nos ayude Que el Señor Nos dé Nos dé Todo lo que nos hace falta Y nosotros Tengamos la valentía De acercarnos A él Para pedirlo De acercarnos A él Para buscarlo Ya que Somos Somos Infinitamente Necesitados De él Bueno hermanos Vayamos por el mundo Amando Un granito a la vez Un día a la vez Una persona a la vez Una misión a la vez No tenemos que preocuparnos Por misiones grandes No tenemos que preocuparnos Por 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 cambiar el mundo entero Nuestra misión es Nuestro hogar Nuestra pequeña comunidad Nuestros vecinos Que ellos conozcan el amor Por 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 nosotros Y yo no sé ustedes Pero A mí me falta mucho A mí Me hace falta Mucha paciencia Me hace falta Mucho amor Entonces Todos estamos Necesitados De que el Señor Nos dé Su Espíritu Santo Que el Señor Nos guíe entonces Que el Señor Tenga compasión De nosotros Día tras día Y nos ayude A caminar hacia él Y amarle En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Tu presencia es como las rosas Tu mirada Es como un sol perfume Tus caricias Son como los pétalos De una flor Que toca mis mejillas Por eso Por eso Te canto Hoy a ti Quiero Alabarte Madre mía Hoy Te entrego mi vida Y mi canción Y mi canción A ti la más bella De todas las flores Mil poesías De amor De amor De amor para ti A ti la más bella De todas las reinas Entra en mi casa Que es para ti Te abro la puerta Te abro la puerta Quédate en mi Quédate en mi Quédate en mi mi vida, como el incienso en el altar, tan desapercibida, y vendaste todas mis heridas, como el incienso, quiero ser para ti, a ti la más bella, de las mujeres, te entrego mi vida, y mi canción, a ti la más bella, de todas las flores, mil poesías, de amor para ti, a ti la más bella, de todas las reinas, entre en mi casa, que es para ti, te abro la puerta, quédate en mi, a ti la más bella, de las mujeres, te entrego mi vida, y mi canción, a ti la más bella, de todas las flores, mil poesías, de amor para ti, a ti la más bella, de todas las reinas, entre en mi casa, que es para ti, te abro la puerta, que es para ti, te abro la puerta, que es para ti, te abro la puerta, que es para ti, y te abro la puerta, que es para ti, te abro la puerta, que es para ti, te abro la puerta, que es para ti, y te abro la puerta, que es para ti, te abro la puerta, que es para ti, te abro la puerta, que es para ti,